Soy fuerte, soy valiente, porque el Señor está conmigo. Soy fuerte, soy valiente, porque el Señor está conmigo. Soy muy fortale, muy fortale, porque el camino de mi fe y victoria, porque el Señor es tu luz, está conmigo. Soy fuerte, soy valiente, porque el Señor está conmigo. Soy muy fortale, porque el camino de mi fe y victoria, porque el Señor es tu luz, está conmigo.